Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. ¿Qué es lo que es lo que es? 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Gracias por ver el video!